¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén increíblemente bien el día de hoy y bueno, como ya vieron en el título del video, hoy vamos a estar haciendo algo que no sé cómo llamarlo la verdad ni siquiera sé cómo va a decir el título de este video pero bueno, la idea que quiero hacer para el día de hoy es que tengo aquí una caja llena de vestidos que pedí de una página china, obviamente, porque ustedes saben que me encanta pedir cosas en estas páginas y como mañana es 31, de hecho este video lo estoy grabando el 30 porque se me hizo tarde ya que me enfermé, ahorita voy un poquito mejor gracias a que me pusieron una inyección entonces como que me dio energía y dije, quiero hacer este video, voy a ver si lo alcanzo a terminar para hoy en la noche entonces, la idea es que pedí los vestidos, creo que de menos de 20 dólares, una cosa por el estilo y los pedí todos como para ideas para vestir el 31, así que no los he usado, no los he visto así a detalle solo los saqué de las bolsas y los eché a la caja bueno, los voy a estar probando aquí con ustedes y ustedes me van a decir qué tal algo así como outfits de vestidos, pero como un tipo haul, tipo lo que pedí, no sé vamos a comenzar creo que la mayoría de las cosas es de la página de 3 y espero estar en lo correcto el primer vestido que veo aquí es este y vamos a ver qué tal se ve puesto así es como se ve este vestido, me van a ver con el celular aquí súper cerquita porque justamente cuando empecé esto, a mis vecinos se les ocurrió la grandiosísima idea de poner música súper alta aquí enfrente, digo que el primer vestido se ve así no me encanta, o sea, es que está lindo todo sobre esta parte miren, para empezar está súper largo y yo sé que muchas tienen un conflicto conmigo diciendo esto pero es que esto a mí no se me ve bien, o sea, yo me veo en el espejo y si a mí me cortan a este punto veo súper chaparrita la parte de arriba me encantó, o sea, no les puedo explicar mi amor por la parte de arriba siento que si estuviera poquito, o sea, si acaso así que no me tapara las rodillas el detalle es también que esto está súper delgadito literalmente, ahí creo que lo van a poder ver mejor tuve que poner una faldita negra abajo porque se veían mis chones literalmente, no hay ningún fondito siento que eso sí le faltó y que estuviera, no sé, un poquito más corto y sé que muchas me dicen como que así es el estilo, o sea, ahí pero es que a mí no me queda, o sea, realmente a mí no porque yo tengo las piernas bien cortitas espero que ahí lo noten un poquito mejor es que el cuarto está súper chiquito es como el ángulo más alejado que pude encontrar yo siento que no, a mí por ejemplo, a mí no me favorece creo que a este le daría de 5, un 2,5 el segundo vestido es este de aquí y bueno, vamos a ver qué tal se ve pues este de aquí, oh por Dios, me encanta me gustó demasiado, me siento como una princesita me encanta el color, la forma, todo este sí tiene fondito, o sea, vean este sí le pusieron una telita aquí entonces ya con esto es realmente suficiente ya esto no transparenta nada que sí es que a lo mejor puede ser un poquito cortitito tiene aquí esto de la cintura que se estira, o sea, vean todo lo que todavía se puede estirar eso me encanta y aquí en los hombros tiene girantitos luego ya se suelta hacia abajo esta telita estoy demasiado embobada, es que está tan bello otra cosa que se me olvidó decirles es que me puse una faja porque ya les he contado eso por los vlogs pero en verdad que he subido un montón de peso yo sé que se me nota no podía usar, según yo no me iba a poder poner estos vestidos porque según yo estaban más chiquitos pero creo que están un poquito más grandes de los que pensaba me acordé porque ahorita me volteé para enseñarles y vi negro y yo, ah, ¿qué es eso? obviamente te lo tienes que poner supongo que con algún brasier que no se note tanto porque la parte de atrás tiene como este escote hacia abajo me gustó muchísimo este se lleva un de 5 un 5 por completo o sea, me encanta luego tenemos este vestido que no sé cómo va, es raro y bueno, vamos a ver qué tal se ve puesto amigos, no sé qué pensar de este miren, para empezar ni siquiera me he acomodado esto porque no entiendo cómo es que esto iba primeramente lo pedí súper grande creo que lo pedí unas dos tallas más grandes porque, vean, la tela, oigan la tela me mató, se los juro o sea, la tela me encantó demasiado se siente bien suavecita pero a la vez es gruesa o sea, el vestido se siente pesadito tiene como ese tipo escote así como de ladito demasiado lindo y luego en la parte de abajo tiene como este corte pero les digo que lo pedí muy grande no sé, como que sí se ve mucho como muy flojo voy a intentar acomodarme este listón ok, este detalle es súper, súper favorecedor el único problema es que no sé realmente si esto sí va así oigan, me encanta me encanta lo único es que sí siento como que se nota que sobra como mucha tela pero me encantó les digo que sí siento ¿ustedes qué piensan? ¿creen que se nota mucho? a este le doy de 5, un 4 o sea, realmente es que me encanta siento que el detalle fue la talla le daría un 5 si fuera mi talla pero creo que eso ya es mi culpa, ¿no? el siguiente vestido es este vestido azul súper bonito a ver qué tal se ve ok, este es el primero que siento que es relativamente de mi talla excepto por esto o sea, siento que si me muevo un poquito más esto se me va a levantar ya es demasiado, demasiado cortito todo lo demás me quedó bastante bien según yo lo único es que siento que sin la faja esto no se amó que vean esto ni siquiera con la faja como que en la parte de atrás esto no se pega no sé, no sé cómo explicar esto esto que queda aquí no sé está como extraño esta tela siento que no me encanta está bien pero no como para un vestido siento que esta tela la veo más como en blusitas tengo como sentimientos encontrados no sé chicos no sé qué decirles el 1 al 5 la veo en 2 la verdad ok, este se ve muy prometedor vamos a ver qué tal amigos este vestido tiene que ser yo creo que hasta el momento mi favorito o sea, es que no les puedo explicar mi amor disculpen mi grañero ese tiene que ser mi vestido favorito hasta el momento estoy como que wow siento que yo no uso yo no soy de este tipo de vestidos siento tan arreglada nunca me veo de esta manera siento que este es como muy favorecedor incluso yo con la faja tengo se ve ahí como que la pancita pero siento que los fruncidos que espero que alcancen a ver como a los lados uno aquí otro acá de este lado y en la parte de atrás todo esto hasta abajo tú te la como que se pega a tu cuerpo lo abraza se ve precioso y estas líneas se forman como que ayudan mucho a disimular lo que tengas de este lado tiene una tanguita y de este lado lo que pasa es que esto traía una tirita transparente no supe dónde lo dejé me cae por eso no lo quiero como poner cuál sería el punto como de tener esto destapado si no te lo puedes lucir esto está muy flojo o sea, esto literalmente se cae mejor lo tapé me encanta el escote estoy enamorada de este vestido amigos o sea, no les puedo explicar definitivamente de 5 se lleva 10 o sea y me encanta la tela este se ve súper 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 bonito vamos a ver qué tal la verdad es que no sé qué pensar este sí lo pedí exageradamente grande me encanta me encanta demasiado esto que tiene aquí de la boca se me hace súper bonito es como en lentejuelas me encanta el color me encanta la formita pero está exageradamente grande como les digo vean o sea, realmente podría agarrarle todo este pedazo y que se ve muy bien porque realmente pues es mucho otra cosa es que la tela no sé si me encanta y bueno, vean como les digo por cierto que ni le quité la etiqueta sorry voy a agarrar el pedazo de tela que necesitaría acomodar para que vean realmente sería como todo esto no sé si ahí lo vayan a notar porque si ya estoy como rellinita pues obviamente no me quiero ver todavía más siento que le daría del 1 al 5 probablemente un 3 y medio no, 4 4 oh por dios este creo que oh my god no sé qué decirle está hermoso vamos a ver cómo se ve me encanta o sea no sé si puedan ver esto estoy demasiado enamorada no creí que me fueran a encantar tantas cosas oigan ajá, faja pero bueno ahorita me la voy a quitar para que vean cómo se ve sin la faja bueno, este vestidito es como un vestido negro lleno de lentejuelas está hermoso chicos wow otro pequeño detalle es la talla a ver cómo le hago para que lo vean creo que ahí vean todo eso sobra o sea todo esto lo podría agarrar sí siento que me queda como un poquito flojo sin la faja o sea también me tuve que quitar el brasier vean la parte de atrás tiene este detalle que se ve hermoso la verdad es que con brasier esto no luciría para nada este también de 5 se lleva un 5 mil creo que no sé es que este también es de mis favoritos y aparte sí tiene forro así que también está súper bien y bueno tengo este vestido blanco pero este creo que no es de esta misma página tengo un poco de miedo con este así que vamos a ver qué tal el último vestido es este el cual tenía bastante miedo porque ustedes saben que lo blanco normalmente se transparenta un montón este está demasiado bonito es de hecho un maxi dress es que está tan bonito no transparenta como yo creí que lo iba a ser la verdad porque la tela sí está bien o sea no es la tela más gruesa del universo pero no es la tela que más te transparenta para este me tuve que quitar también la faja porque como pueden ver tiene estos detallitos aquí como en esta parte siento que hacen una diferencia muy grande bueno el escote como pueden ver es de este tipo no es nada 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 incómodo y me encanta como este detalle de aquí eso tiene como dos de estas cositas vean tiene uno aquí otro acá no se transparenta lo único es que sí es que en la parte de atrás siento que sí hay un poquito más de peligro que se transparente algo entonces tendríamos que ser muy cuidadosos con lo que nos pondríamos aquí atrás lo que pasa aquí si solamente es un fondito les digo no es tan delgado pero igual es mejor tomar precauciones ¿cierto? no tenía muchas expectativas pero wow está hermosísimo y a este de 5 también le podemos morir y bueno amigos ese fue el video de hoy la verdad es que estuvo súper divertido porque fue como una mezcla de muchos videos y bueno ahorita que termine eso me voy a poner a editar súper rápido así que espero que estén viendo este video el 31 temprano bueno si no se pudo para el 31 pues igual son vestidos que van a estar ahí para a lo mejor una fiesta o algo que tengan espero que les haya gustado muchísimo muchísimo este video no quiero despedirme sin antes dar las gracias por acompañarme este año por estar aquí conmigo todo este tiempo todo corazón mil gracias por formar parte de mi vida por estar aquí por todo su cariño por ver los videos por sus comentarios tan bonitos realmente son una familia para mí de todo corazón mil millones de gracias espero que el siguiente año estén todavía conmigo podemos hacer muchísimas más cosas juntos y les deseo desde el fondo de mi corazón que el siguiente año ustedes cumplan todos sus propósitos todos sus sueños esté lleno de bendiciones enormes para ustedes y sus familias todo corazón lo mejor para ustedes bueno antes de que me ponga más cursi por favor regálenme un like si les gustó este video también suscríbete a mi canal para que mis videos te lleguen súper rápido a tus suscripciones yo soy Saray te mando un millón de abrazos y nos vemos prontito en el siguiente video ok bye mua 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 Gracias por ver el video.